Muchas gracias por su presencia en esta tarde, me da mucho gusto saludarlos a todos esta vez y como bien comentaba Rubén, el día de hoy les voy a platicar sobre dos mujeres muy importantes de la cultura de nuestro país que vivieron el tango en México en las primeras décadas del siglo XX y bueno, esta plática y la elección de estas dos mujeres tiene que ver con que estamos en el mes de marzo y que celebramos el mes de la mujer, prácticamente. Felicidades a las dos mujeres. Y bueno, primeramente, ¿por qué la titulé dos evas de la cultura mexicana en un mes de detalle? Porque usé este mote de evas, porque quiero resaltar que tanto Nahuí Olin, pintora y Antonieta Revas Mercado que fue mecenas del arte, entre otras actividades culturales y de desempeño destacan en el entorno cultural mexicano al ser las primeras en atreverse a participar de cierta manera que vamos a ver a lo largo de la biblioteca. Por eso quise decir, evas evocando a la primera mujer bíblica aquella que se atreve o que hace cierta cosa de primera mano. Y bueno, vamos a ver cómo estas dos mujeres, con vidas muy disímbolas, se encuentran en un momento del tiempo en un lugar muy especial que fue el salón de baile en Miranda. Sí, ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Sí. Gracias. Pues ahí tenemos a estas dos mujeres en su más tierna edad. Y bueno, Carmen Mondragón Balseca, que posteriormente sería conocida como Nahuí Olin, y Antonieta Revas Mercado, que de cariño en su casa le llamaba Antonieta, pues eran dos niñas bien porfiristas. Ellas nacieron en los albores del siglo XX, Carmen nació en 1897 y fue hija de un famoso militar porfirista llamado Manuel Mondragón. Este señor era muy conocido en la elección del gobierno de Porfirio Díaz, porque era inventor y diseñador de armas. Entonces, durante su carrera militar diseñó una pistola que le valió el hacerse muy serio, incluso en Francia, y de hecho se fue a perfeccionar esta arma a aquel país europeo. Por su parte, Antonieta, ella nace tres años después de Nahuí, con Carmen, en el año de 1900. Y bueno, ella era hija del renombrado arquitecto, también muy famoso en los años de Porfirio Díaz, Antonio Revas Mercado, quien fue el que diseñó y construyó el Ángel de la Independencia, muy serio por eso, pero también construyó otros edificios, como el Teatro Cuárez de Guanajuato, una parte de la Escuela de Chapingo, la Dona de Tlatelolco, pero su obra más célebre fue el Ángel de la Independencia. Estas dos niñas nacen en sus casas, como se usaba en esos años. Carmen nació en el barrio de Tacubaya, en la calle del General Cano 107. La casa aún existe, es ahora propiedad privada, no puede ser visitada, pero aún estén bien. Y la casa donde nació Antonieta está ubicada en la calle Héroes, en el número 47, en la colonia Guerrero. Es actualmente una casa museo, puede ser visitada, yo les recomiendo ampliamente que la visiten. Es un lugar muy hermoso, la diseñó su padre. Y bueno, hacen unos recorridos cada fin de semana y es un lugar digno de visitar. Podemos pasar a la siguiente. ¿Necesitas esa luz o la apago para la presentación? ¿Sí? ¿Sí? ¿No se vea la luz? Sí, porque no se vea, no se vea, por la luz. Ahora bien, estas dos pequeñas niñas, aparte de ser de buena cuna, nacen con una inteligencia y un talento muy especial. En el caso de Carmen, ella desde muy pequeña y de manera muy moderna, acude a un colegio de niñas dirigido por religiosas francesas. En este colegio recibe una educación católica muy estricta que dictaba ya cómo debía comportarse una niña, una jovencita y posteriormente una mujer. Es decir, ahí se les enseñaba a ser buenas hijas, buenas prácticas católicas, buenas novias, buenas esposas, buenas madres. Sin embargo, Carmen, con una inteligencia muy despierta desde muy pequeña, empieza a cuestionar esa rigidez y esas maneras de destino que se obligaba a las mujeres a tener. Ya desde muy, muy niña, a los 10 años, se menciona, se revela contra ese rol que se le impone tan rígidamente, igual en su círculo familiar se dice que su madre era muy estricta con ella, con sus hermanos, y es a través de la escritura en francés, porque su segunda lengua era en francés, expresa ya sus pensamientos y anhelos de rebeldía. Ella no quería ser una buena niña, no quería ser una buena esposa, no quería ser una buena madre. Ella decía, ¿por qué tengo que ser esto que se me impone? Yo quiero ser libre. Como mencionaba yo, gracias a la fama de su padre dentro de la milicia, se va a vivir toda su familia 8 años a París, y es ahí donde nutre aún más de esta inteligencia rebelde, con toda la educación que recibe en aquel país. Empieza a leer a los grandes pensadores franceses, a los filósofos, se nutre mucho de esas ideas que ya desde la Revolución Francesa no mencionaban tanto el género de la mujer como algo respectivo. Pasamos a la siguiente, por favor. Por su parte, Antonieta, ella, al contrario a Carmen, no asiste a una escuela pública, oficial, perdón, una escuela oficial o particular, sino que se educa en su casa a la más vieja usanza del aprendizaje burgués para mujeres. Su padre le provee a ella y a su hermana mayor Alicia una institutriz inglesa, que tanto a las dos niñas como posteriormente a sus hermanos más pequeños, les imparte la educación, les enseña inglés, les enseña francés, y todas las materias que tenían que cursar de acuerdo a sus edades. Sin embargo, su casa era un salón de reuniones y un taller de arte que reunía a lo más selecto de la intelectualidad del periodismo. Con ello, Antonieta se nutre desde muy pequeña de la convivencia con estos personajes, con poetas, con pintores, con arquitectos, con gente muy, muy culta, y naturalmente absorbe mucho de ellos. A los diez años, ella también tiene la oportunidad de viajar a París con su padre, dura su estancia en aquel país tres años, y ahí es donde se dice que ella despierta esa inteligencia despojada de prejuicios que su padre tanto le inculcó. Ella desarrolla también el talento nato que tenía por la danza, se cuenta que desde que llegó le dio mucha inquietud de practicar el ballet, porque su padre la lleva a ella y a su hermana a ver el ballet en la obra de París, y le permite a su padre tomar clases de ballet, y la maestra, por la que toma clases, le dice a su padre que ella podría ser una gran bailarina en el ballet. Sin embargo, su padre no accede a abandonarla en París para que cruzara la educación artística de la danza de ballet, y tiene que regresar a México. El siguiente, por favor, gracias. ¿Qué sucede con estas dos jovencitas? Al alcanzar la edad casanera, pues la sociedad domina a que estas jóvenes, cercanas ya, en este caso Carmen Mondragón, ahí a los 20 años, contraiga matrimonio. Carmen, si bien se revelaba en sus escritos contra el matrimonio, contra el rol de esposa, de madre abnegada, tiene que ceder ante lo que la sociedad domina. Se dice que en una fiesta diplomática organizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores alrededor del año de 1912, acompañaba a su padre, y conoce a este joven también parecido, llamado Manuel Rodríguez Luzana. Este joven tenía ante los ojos del papá de Carmen una palomita, porque había sido cadete de la escuela militar, pero, como no provenía de una familia abogada, tiene que abandonar la carrera militar, y se emplea como aprendiz de diplomático en relaciones exteriores. En esta fiesta, Carmen se ve muy interesada por este joven, se dice que es ella la que se acerca y invita a hablar un vals, y de ahí, su padre nota como este interés, y como también era algo rebelde, pues su padre dice, que este joven podría hacer un partido perfecto para mi hija. De hecho, muy poco tiempo después, es el padre de Carmen, quien manda llamar a Rodríguez Luzano, y le dice, mi hija está interesada en usted, y me gustaría que formalizar en una relación. Para este joven, que no era de una gran posición, pues, acceder a través de un matrimonio a una familia como la, un dragón, pues era una oportunidad que no podía dejarse pasar. Sin embargo, el matrimonio está condenado al fracaso, prácticamente desde el inicio, si ustedes notan, pues las caras de los novios no se ven muy felices en las fotografías. Uno se pregunta, ¿por qué? ¿Están nerviosos acaso? Parecen regallados los dos. Se cuenta que, unos días antes de que se realiza el matrimonio civil, Carmen descubre las tendencias homosexuales de Manuel. Ella quiere romper el compromiso y deshacer la fiesta y todo alrededor del matrimonio, pero su madre, que era una persona, como ya dije, muy estricta, se le dice, o te casas o te mando a algún momento. Así que, desafortunadamente, tuvo que casarse. La siguiente, por favor. ¿Qué sucede con la familia Mondragón? Les comentaba yo que el papá era muy, muy cercano al delito porfirista, sin embargo, cuando se da el golpe de Estado al presidente Madero, y que asciende al poder el dictador Victoriano Huerta, el padre de Carmen estaba entre los que ayudan a Victoriano Huerta a ir a la victoria. Cuando derrocan a Huerta, normalmente, todos los que eran sus seguidores tienen que salir huyendo del país, entre ellos, la familia Mondragón. Los novios tienen también que partir hacia Europa exiliados y ellos deciden irse a vivir a la región de San Sebastián en España. Ahí, Carmen, pues, como las buenas esposas, solo tiene acceso a lo que su marido le permite, este se empieza a relacionar con la gente intelectual de la zona y Carmen, que ya destacaba porque escribía poemas en francés desde los 10 años y que también había recibido clases de dibujo y pintura, empieza ahí a desarrollar aún más estos dos talentos. Manuel Rodríguez Lozano también empieza a querer, no sabemos si imitar a su esposa o por qué le surge el interés por dedicarse a la pintura, pero también aprende de manera autodidacta a pintar. La fotografía de Carmen con su flequito y sus trenzas, podemos ver sus hermosos ojos muy tristes porque obviamente el matrimonio no iba bien, ella logra embarazarse, el niño nace, desafortunadamente sucede una tragedia. No se sabe bien a bien qué fue lo que sucedió, pero su hijo muere en circunstancias poco claras. Rodríguez Lozano siempre difundió el rumor de que Carmen había provocado la muerte del niño al tener una discusión muy exacerbada con él, ella se ponía celosa porque él tenía aventuras homosexuales y él dice que en una discusión ella tenía al niño en brazos, forcejean y el niño se le cae por las escaleras. Pero personas que se han dedicado a estudiar la vida de Nahui dicen que en realidad la muerte del niño pudo ser simplemente una muerte de cuna, es decir, nadie fue un padre, un pequeñito murió de manera larga. La siguiente, por favor. Nahui y Rodríguez Lozano viven ocho años de tormentoso el infeliz matrimonio y es hasta el año veintiuno que regresan a México. Para esas épocas al parecer ya se había como olvidado toda esta cuestión de la traición a Madero y los participantes de aquel suceso, entonces la familia puede regresar. En mil novecientos veintiuno ella regresa y en una reunión a la que acude con su abogado marido Manuel Rodríguez Lozano conoce al pintor Gerardo Murillo mejor conocido como el doctor Ángel. Entre ellos es instantáneo el flechazo el doctor Ángel describe en una obra muy muy divertida y llena de anécdotas cómo le impresiona conocer a Nahui. Él dice que se sumergió en el abismo verde de sus ojos y se estrelló como si fuera el mar contra las rocas en los ojos de esa mujer. Por su parte Carmen igualmente da rienda suelta a toda esa pasión contenida que durante ocho años no pudo expresar y abandona no sólo su matrimonio y se divorcia inmediatamente abandona también a su familia y a todo lo conocido y todo lo que le podía dar un estatus como una chica bien porfiquista y se va a vivir plenamente su amor con el doctor Ángel. Ella misma es quien se pone el nombre de Nahui Olin que en agua quiere decir cuatro movimientos y ella relacionaba este símbolo porque en realidad cuatro movimientos tiene un climo que significa el cambio constante y para ella su nuevo nombre representaba la rebeldía y la libertad que siempre quiso expresar y bueno la pareja tormentosa porque en este caso era tormentosamente feliz se van a vivir a la azotea del clausulo del excomento de la Merced transmitiendo absolutamente todos los canones de la sociedad porfirista ahí convive con artistas periodistas escritores con toda la élite artística de la Ciudad de México que vivía en aquella zona Diego Rivera Corozco sí que ellos tenían sus talleres e incluso sus viviendas en aquella zona del centro histórico y bueno se dice que se la pasaban muy muy bien con veladas poemias en el Café Madrid y en el Globo disfrutando naturalmente de los ritmos como el Foxtrot el Pango y el Chino la siguiente por favor por su parte Antonieta igualmente se ve obligada a cierta edad a iniciar unos diargos y contraer el matrimonio ella conoce en una hermética alemán americana a Alberto Blair que era un joven de origen inglés norteamericano naturalmente de origen inglés un ingeniero que llegó a México gracias a que cuando estudiaba en la universidad en Estados Unidos conoce a los primos de Francisco Madero inicia la revolución ellos le dicen nos vamos a ir a apoyar a mi primo Francisco Madero porque lo va a construir en Nuevo México y él dice yo me voy con ustedes era un hombre muy práctico muy aventado diríamos y se entra en México prácticamente para el resto de su vida en esta carnet de la embajada americana pues conoce a esta chica Antonieta muy joven muy culta que dominaba perfectamente su lengua y le impresiona se agradan mucho ella en esta ocasión estaba presentando un baile español porque ya dijimos que le usaba mucho la danza pero continúa al que abandonó en el baile ella continuaba con el baile y se hacen rompios su padre le dice me gustaría esperar un poco para casarse espérame un poco hasta que ella cumple los 18 años en el caso de Antonieta ella sí tuvo una maternidad feliz ahí la vemos con su hijo Toñito sin embargo su matrimonio también está condenado a feliz un fracaso ¿por qué? porque Alberto como lo vemos ahí muy serio o sea se ve realmente un hombre muy serio no era una mala persona sin embargo era un hombre muy rígido de creencias había sido educado en la religión anglicana estadounidense que es muy muy estricta muy orientada al trabajo hacia el amor y hacia las buenas costumbres y Antonieta tenía un parácter muy imaginativo ella amaba la cultura amaba leer a los autores franceses y eso a Alberto le disgustaba muchísimo porque para él como buen norteamericano todo lo que procediera de Francia era decadente e inmoral y debía ser erradicado prácticamente de todas partes entonces se da un choque entre entre ellos sincras y la educación de ambos de ambos cónyuges la siguiente por favor Antonieta no escapó como Nahui de su matrimonio a través de otra persona sino que ella le comenta a su padre todas estas pues fricciones que tenía con su marido y su padre muy sabiamente le dice ¿por qué no hacemos un viaje? yo le pido permiso a tu marido y yo voy a ir contigo en el viaje tu hermana también tu hijo y a lo mejor la distancia los ayuda en algún momento a reencontrarse ella se embarca para Europa en el año 1923 y bueno durante la travesía en el barco transatlántico que nos va a llevar a Europa ella conoce un matrimonio de galeristas el matrimonio en Friedman estaba muy muy cercano a lo que era la vergüenza intelectual europea de aquel momento y gracias a ella es que Antonieta se va a acercar de primera mano a gente como Picasso a gente como Gocteau en fin escritores pintores dramaturos intelectuales en este viaje recorre no solo Francia sino también España Italia Alemania y bueno en cada lugar no se pierde ningún concierto ninguna pieza teatral ninguna exhibición pictórica y de este ambiente se nutre para los planes que ella va a posteriormente desarrollar cuando regrese a nuestro país la siguiente por favor en esos tiempos Nahui ya es una musa espantalosa como podemos ver Nahui se liberó absolutamente de todas las reglas de buenas costumbres de la moralidad impuesta en aquellos años entre 1922 y 1924 publica tres libros de poesía todos primeramente los escriben en francés después hacen las traducciones al español y bueno a ella le gusta posar así de esa manera esa es Nahui no le gusta aparentar lo que no es la siguiente por favor en 1924 sola o con sus amigos como el pintor Jean Charlotte o Federico Marín con la fotógrafa Anita Brenner o este periodista Carlton Bills sale de aventura a los salones de baile de la clase trabajadora ella no regresó a la élite de la que provenía pero por equivocación y como visitaban ese llamado gran salón estrella en 1925 ella rompe su relación con el doctor Ratl renta una vivienda en la calle de Vidal Alucer que era el corazón de la zona arrabalera de la Ciudad de México e inicia un romance con un joven que era bailarín de salón y ganador de muchos concursos de baile llamado Adolfo hasta el momento no conocemos el nombre de este Adolfo pero ella lo pinta en un cuadro y a mí me gustaría saber el apellido de Adolfo y bueno esta ya la relevancia de Naui en la vida cultural del país que si leemos la imagen que tenemos ahí acompañando el texto dice Naui invita a usted a su exposición de desnudos fotografías hechas por el artista Garduño que estará abierta a sus invitados del 20 al 30 de septiembre de 1927 de 47pm en la segunda calle de 5 de febrero número 18 a Sondreja esa fue la segunda vivienda que enfrentó Naui por su cuenta pero imagínense en el año 27 una mujer que dice le invito a usted a una exposición de desnudos de desnudos de ella y no eran pinturas porque ella se pinta desnuda en numerosas ocasiones con sus amantes no eran las fotografías y tiene tal relevancia en la vida cultural que las invitaciones le llegan incluso al secretario de educación Manuel y al secretario de Hacienda de la época y estos acuden a la exposición es decir era toda un ella era en sí misma todo un suceso cultural la siguiente por favor que pasa con Antonieta que la vemos ahí como más recatada no le dio por el desnudo ella era también una socialite transversora a su regreso de Europa en el año 26 se suponía que el viaje para calmar las aguas en su matrimonio duraría solamente un año pero resulta que se prolongó tres a su regreso ella se inserta plenamente en la vida cultural y en el ambiente cultural del país de varias maneras primeramente Antonieta desde una niña le gustaba escribir escribir a sus diarios pero allá en Europa dice puede escribir cuento puede escribir teatro e incluso de cosa una novela en la cuestión del teatro ella escribe una pieza muy interesante sobre el asesino de Álvaro Obregón es muy muy curiosa esa que le interesara este tema porque el juicio de León Torral prácticamente estuvo condenado desde el día uno que lo apresan como aquel comisida del presidente Álvaro Obregón pero bueno ella hace esa pieza de ser muy interesante también como traductora traduce ella del inglés y del francés al español obra del teatro contemporáneo europeo ¿por qué? porque decía el teatro en México solo es prácticamente de carpa son las mismas historias siempre melodramáticas absurdas donde la mujer no tiene más que ser la víctima del hombre decía yo quiero que la gente en México tenga acceso a otro tipo de contenidos como mecenas ella con su dinero financia la creación de la Orquesta Pilar Mónica Nacional funda con sus recursos el teatro de Ulises que ahorita vamos a ver qué era la revista contemporáneos y el libro el primer libro de Andrés Enestrosa de este ecuaxaqueño tan prolífico que se llama Los hombres que dispersó la danza y también exposición de jóvenes y doctores la siguiente por favor también participa como actriz en los montajes del teatro Ulises y estas fotografías la primera de ellas especialmente un montaje de una obra de Eugenio O'Neill donde aparece ahí con Salvador Novo y con Javier Villauruntia grandes grandes escritores mexicanos y en la siguiente foto está precisamente también con Novo con Villauruntia con Gilbert Toowen un poeta extraordinario con Andrés Enestrosa este chaparrito que aparece del lado derecho está ahí su hijo y una de las actrices de el teatro de Ulises Antonieta Rivas Martínez también fue una activista política y eso le hace ir más allá de ser una socialista transgresora que pudiera no decir bueno la señorita no tenía que ocupar su tiempo y su dinero y dije bueno pues me gustaba meterme al rollo de la cultura no ella dijo quiero participar en la política particularmente en la campaña más concilista porque quiero que la mujer pueda votar y porque quiero que la mujer pueda tomar decisiones de referencia también por eso ella es una Eva en este contexto no solo se dedica a la cultura no de manera tan escandalosa tan célebre como Naui pero lo hace desde un punto de vista también muy feminista si bien Naui se autoafirma a través de la pintura del desnudo de esta forma de estar presente en la cultura mexicana Antonieta lo hace de otra manera desde pensar en la colectividad en las otras mujeres que si bien ella tampoco tenía voz y voto dice pienso en las otras en las que están menos favorecidas que yo y quiero que ella también participe la siguiente por favor ahora como es que Naui y Antonieta van a construir en un momento de tiempo en el Salud de Bahía en Pirata pues es nada menos y nada más que a través de Manuel Rodríguez Rosano ex marido de Naui y Amor Platónico mentor y acompañante de Andrés de la ciudad la siguiente por favor ahora bien voy a hablar un poco del lugar donde van a construir el Salud de Bahía en Pirata se va a instalar en lo que hoy conocemos como el Exconvento de San Jerónimo que es actualmente la sede de la Universidad del Claustro de Sor Juana esta propiedad se fundó en el año 1585 por dos mujeres españolas doña Isabel de Guevara y Isabel Barrientos y un hombre llamado Alonso de Piz ellos juntaron las propiedades que poseían y dijeron vamos a fundar el primer convento nuevo hispano de mojas jerónicas el convento recibía naturalmente mujeres españolas mujeres criollas pero también mujeres que ellos llamaban huermas es decir mujeres que no pertenecían ni a la herida española ni a la herida creyente indígenas mujeres de castas bajas que tuvieran vocación religiosa o con algún talento antiguo como bien sabemos el convento recibió a la más talentosa de todas las novicias Juana de Asbaje que se convertiría en Sor Juana ahora bien el ex convento o el convento más bien en el año 1867 pasa de las manos del clero a manos privadas a través de las leyes de reforma que obviamente expropian todas las propiedades que poseía la iglesia la propiedad se reacciona en dos partes una sería como parausos comunes fue lechería caballeriza costal y viviendas muy modestas y la otra se conserva como cuartel y hospital militar a finales del siglo XIX el presidente Manuel González le cede la parte de la lechería caballeriza hostal y viviendas al padre de Antonio de Tarrión no podía pagarle el metálico entonces le dice don Antonio le cedemos esta propiedad para que usted la administre como mejor le convenga y obtenga de las rentas lo que le damos la siguiente por favor en la su vez la cede posteriormente a sus hijas Alicia y Antonieta de esa manera es como reciben Antonieta y Alicia la propiedad prácticamente en ruinas estas fotografías son de lo que hoy conocemos como el gran claustro de la universidad de la universidad del cambio de serpano para que la redundancia la siguiente por favor ahora bien el pirata dancing clown acaso fue la travesura de una heredera emancipada Antonio López del mercado muere en el año 27 en enero del año 27 y pues Antonieta dice ¿qué hago con la propiedad? entonces decide construir en la esquina noreste del ex convento un salón de baño ¿cómo se le ocurrió la idea? ella que estaba a la vanguardia de todo lo que sucedía tanto en Europa como en Estados Unidos entonces dijo ¿por qué no un salón de baño? y bueno decoró este lugar al estilo molisco que le gustaba mucho a su parte si tiene la oportunidad de ir a su casa también era el que tiene muchos detalles con mosaicos y bueno también estaba de moda ese estilo se asocia en un inicio con un hombre llamado Isidro Arreola quien sería quien mantendría esa propiedad como salón de baño en los años posteriores al año 1930 porque ahorita estamos en el año 27 la alta sociedad obviamente se escandalizó por el atrevimiento de esta joven madre esposa muy emancipada porque ya había pedido el divorcio de su marido o sea ¿qué atrevimiento hacer un salón de baño en esa ubicación tan pecaminosa de la ciudad estaba en los linderos en el límite de lo que era la ciudad de México y obviamente talles muy pocas talles cercanas había los títulos de la más ínfima categoría y aparte no sólo estaba ubicada en ese lugar sino que promovía bailes escandalosos como el tango y el nanzo la siguiente por favor este dibujo esta pintura es una recreación de Nahu y Oli o sea que ella asistía al salón en pirata a bailar y así es como lo veía ella si pueden ver allá en la parte de arriba que dice pirata y abajo dice tangos y luego dice vals blues y pox es decir estaba plenamente identificadas las músicas que se bailaban en ese lugar y bueno como vemos era un lugar muy concurrido ahí están estaba lleno prácticamente bueno me parece una recreación muy particular de Nahu porque si no le hubiera gustado el lugar jamás le hubiera pintado ella no andaba haciendo pinturas de cosas que no le interesaran Manuel Rodríguez Lozano es quien le sugiere a Antonieta el nombre de gente pirata e incluso es también quien hace estas decoraciones que bueno tal vez lo veamos como demasiado sencillo el dibujo pero bueno nos da una idea de cómo se veía el local en el interior la siguiente por favor en julio del 28 en la correspondencia personal de Antonieta ella le escribe a su hermana pequeña Amelia y le dice he estado muy he estado ocupada y mucho con el dancing en pirata que por cierto está quedando sumamente bonito y será un buen emoción lo vamos a entrenar la semana en el es decir Antonieta no solo veía el salón a lo mejor como una travesura transgresora algo para escandalizar un lugar para que ella fuera a bailar no también lo veía como un negocio y esto también nos habla de un carácter emprendedor en el sentido económico de esta guerra a ella no le hacía falta el dinero pero decía bueno esto creo que puede ser un buen negocio la siguiente por favor la noche de apertura así se cuenta dice entusiasmada Antonieta esperaba junto al teléfono en su casa ubicada en la calle de Monterrey ya lo vi en su casa natal cuando recibió la llamada en la que se le informó que el club ya estaba suficientemente bien junto con Manuel Rodríguez Lozano abordó el cádila convertible en el guinacio su chofer lo se volvía hasta el corazón de la ciudad aquí nos está pintando imaginen en el año 28 una casa muy hermosa en el corazón de la colonia roma que tenía teléfono y la señora sale en su cádila convertible rumbo al centro de la ciudad para inaugurar su salón de barrio la siguiente por favor en el momento en que entraron la orquesta tocó un donson la muchedumbre que los esperaba se levantó de sus mesas para aplaudirlos mientras bailaban en la siguiente pieza los asistentes se unieron a la pareja frenando así la pista del salón de baile el guilá en lo que hay un consenso es que verlos bailar juntos era un espectáculo extraordinario y yo pongo esta imagen de Chango García Cabral publicada en el año 26 que me parece extraordinaria naturalmente no creo que Rodríguez Lozano fuera de Prac a un salón de baile en la ubicación del convento de la Jerónimo pero seguramente se veían con esa elegancia y claro que había una orquesta en el lugar ya platicábamos en ocasiones anteriores que todos estos salones de baile tenían orquestas en mi quienes eran los que interpretaban las músicas la siguiente por favor regresamos a Nahui que ya vimos era asidua visitante del viata como otros muchos intelectuales productores escritores realmente un lugar que atraía a la artística en el año 28 ella inicia el programa de publico y ya no sabemos ya no tenemos cuenta de quienes eran estos hombres o los que ella salía acude con él al salón de modernidad ella baila el tango el blues y el fox y es tal el gusto que ella tiene por el baile que lo plasma en un poema que se llama al bailar les voy a leer la traducción porque ya volví a señalar que escribí a todos sus fondos en francés pero dice así es la música que asciende a los ojos después los hace sonreír coquetamente al rodear voluptuosamente a las personas que van danzando es la música que asciende como una cosa fantástica por los ojos por el cuerpo por el espíritu los acaricia mientras baila es la música que despierta el plástico de acariciar por dentro a las personas en un lenguaje de movimiento y sale por los ojos con las luces fantásticas que vienen con la música tal vez no es un poema que rime porque Naui no escribía las usanzas literarias de la rima tan más allá de eso pero bueno nos expresa muy bien lo que ella sentía el placer que sentía al bailar y al ver bailar también la siguiente por favor ahora bien por problemas personales Antonieta Río de Mertea nos deja la administración del pirata a su socio original Isidro Arreola en el año de 1929 1930 ella tiene que abandonar el país y le cede todos los derechos al socio para darle un nuevo aire al salón este cambia de nombre deja de ser el pirata dancing club para ser el smirna dancing club este nombre me parece a mí que evocaba más el estilo en el que estaba decorado el lugar dijimos que era un estilo morisco ahí muy de moda y bueno smirna como que remontaba a esta cuestión árabe turca entonces a partir del año 28 y hasta el cierre del local en el año 57 se le llama smirna dancing club para los aficionados para la gente común que iba a bailar ahí el lugar tiene un nombre muy coloquial recordemos que por ahí del año 30-40 había un estilo de hablar peculiar de la gente del pueblo en México que es el calor entonces la gente nos decía ahí vamos al smirna dancing club decían vamos al smirina entonces así es como se le conocía el smirina y bueno protagonista lugar protagonista del ambiente nocturno de la ciudad de México la siguiente por favor la vida cambia ahí vemos el estilo morisco muy a donde el nombre y acá en la foto del lado derecho podemos ver a la concurrencia y estas decoraciones que sí pues evocan como al menos las columnas la decoración de la mezquita de Córdoba que era blanco con rojo allá en España y estas cuestiones de la luna invertida en fin estos toques de las noches árboles o de lo que no fantasía cuando debes una noche la siguiente por favor como bien mencioné el smirina funcionó hasta los años 50 y bueno naturalmente ya para estas épocas el tango en la ciudad de México había dejado de ser un ritmo popular había sido sustituido principalmente por el danzón y por los ritmos caribeños de chachachá el mango todas estas cuestiones asociadas a las rumberas y bueno en los 50 todavía vive un esplendor arrabalero este esplendor arrabalero está expresado o puede ser visto en la película Baile de Rey esta película es del año 52 si no mal recuerdo y está filmada prácticamente en su totalidad en el Esplendor Dancing Club ahí justamente como que se desdibuja un poco el nombre del salón pero ahí está espera la entrada del salón la siguiente por favor y bueno esta película nos permite conocer cómo era el salón en ese momento como podemos ver tenía planta baja y planta alta y en la planta alta había también mesas una gran pista de baile y la orquesta estaba en un en un en un en un templete y era una gran orquesta como podemos ver ahí el director y las cuerdas los hay un tambor por ahí pero un dival y los alientos la siguiente por favor hay que tarjetir tres veces la primera fotografía es la zona que era como una fuente especie de fuente de soas donde se podía uno sentar o subir alimentos la segunda ahí se ve que también había como pequeños espacios para bailar y tenemos en la tercera al protagonista a Alberto Martínez los Orques que finalmente es quien protagoniza la película junto con Silvia Derbez y esta película aparte de mostrarnos cómo era este salón tan famoso es una película evidentemente que gira en torno al baile a una competencia de baile donde un bailarín que es Resortes que es muy muy talentoso tiene pánico escénico y cada vez que se enfrenta a la mirada de los jueces en los concursos de baile acaba por hacer un desastre pero finalmente encuentra a la pareja ideal que le da la confianza necesaria para poder ejecutar su baile y salir triunfando de la competencia y yo cerraría aquí esta charla porque finalmente hemos visto cómo estas dos mujeres Antonieta y Nahu construyeron en este lugar y las dos pudieron expresar y mostrar a los demás a los hombres principalmente que eran los que dominaban la escena prácticamente artística cultural empresarial de la época cómo es que se podía hacer una mujer plenamente moderna de aquella época estas dos mujeres encarnan esa figura muy conocida en la literatura y en el cine de los años 20 que se le llama la Flapper esta chica muy emancipada que quiere ya trabajar que quiere salir a divertirse de la misma manera que la que la hacen los varones que empieza a liberarse sexualmente pero en realidad su liberación o su conquista real es su libertad como individuo para poder ser para poder tener voz para poder trabajar para poder expresar todo todo lo que tiene por dar como individuo la siguiente y bueno muchas gracias creo que estuvo muy interesante la plástica teníamos tal vez algunos datos de los dos personajes pero no yo no esperaba hasta donde ibas a llevar la plástica es lo que quería ver cuál era el rumbo me parece que estuvo muy bien muy bien llevada te felicito muchas gracias si tienen alguna duda comentario preguntar algún comentario algo que quieran decir está muy bien explicado sí está muy bien explicado todas las reclamaciones felicidades felicidades gracias 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 como tenía la luz apagada no quise interrumpir como el grupo de la narración comentar que Antonieta narra en sus textos literarios su experiencia como bailarina también de tango porque ella tiene dos cuentos y una novela donde describe las sensaciones que puede tener un bailarino de tango es decir no nada más ficcionaba y decía bueno yo me quedo aquí sentada y escribo y lo que no ella expresaba sus vivencias entonces tenemos por ejemplo un fragmento de la novela que ya dejo inconclusa que se llama Echidia donde dice tendido en su silla de cubierta al lado de la barandilla hablando del protagonista de esta novela me sigo insensiblemente por las olas tranquilas llegaban hasta él jirones sonores sonoros de blues y tangos porque el protagonista está haciendo como ella lo hizo un viaje transatlántico y en estos barcos había cada ciertos días cenas baile y naturalmente pues las orquestas tocaban lo que estaba de moda era el blues y era el tango ¿por qué? porque eran travesías Europa-Estados Unidos y bueno los dos ritmos eran muy muy están muy enraizados en ese momento igualmente dice describiendo a su protagonista de la novela dice bailaba con la tranquilidad de quien cumple un rito admirablemente ella era todo rito y ligereza armonía cálida de un cuerpo joven o sea eso naturalmente está descrito por alguien que sabe lo que es bailar no es algo inventado o visto desde el juego quería comentar eso de mi libro gracias que deja muy bien feliz muchas gracias a ti para que se trata de mujeres revolucionarias muy bastante revolucionarias si bastante toda una historia toda una historia de revolucionarias si pero que bueno que hay gente que se atreve no se quedan nada más pensándolo o que que sería si nos atreviéramos o algo así ellas lo hicieron por la época obviamente por mujerificadas salían salían de lo que era una mujer eran mujeres malas si en esas épocas las escuelas de niñas como las escuelas de huérfanas eran darles educación para ser más de casa muy eficientes pero más de casa nada más mujeresitas muy propias tenían que saber cocinar bordar tocar algún instrumento tener venas de servidumbre para saber saber las maldades educar a los hijos punto eso era todo eso era lo que aspiraban una mujer yo no se atrevían a divorciarse a tener un amante o sea nada de eso no ¿qué te pasa? ellas lo hicieron imagínate la vergüenza para la familia a decir que un familiar mi hija se divorció qué barbaridad y luego abrió un salón y bailaba en tango ahí además bailaba en tango y ya era de veras algo muy pecaminoso vamos a condenar todos porque tienes pendiente del tango bueno este este y